Hola, soy Gloria Estefan y esto es Sesiones en AOL. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y un ecuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca mal. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada, que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a ti. Tengo una mañana constante y un ecuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy tengo tu amor y por él muchas cosas buenas. Siento y tengo tu amor junto a mí, aún en conciencia. Hoy tengo tu amor y por él muchas cosas buenas. Claro, tengo mi destino junto a mí, hoy por ti yo vivo. Hoy tengo tu amor y por él muchas cosas buenas. Ese cariñito que dura por siempre, bendita mi suerte. Tengo tu amor y mil cosas buenas, porque en el amor no importa las distancias si se quiere de veras. Tengo tu amor y una esperanza en el tiempo, la que me mantiene viva por dentro, nuestro amor es invenso. Tengo tu amor y una esperanza en el tiempo, la que me mantiene viva por dentro, nuestro amor es invenso. Tengo tu amor y una esperanza en el tiempo, la que me mantiene viva por dentro, nuestro amor es invenso.